Así entonces queda oficialmente inaugurada. Decirles que este es un compromiso mío, yo les dije que quería que hubiese un pediatra, aquí está pues ya la expansión de lo que es el hospital de aquí de Álamos, aquí está una prueba del trabajo, de la promesa de que estuviese un pediatra con ustedes. Atiendan a las mujeres, el mismo médico, para que lleven un control de las mujeres embarazadas, hay que tener mucha atención. Y dice, una, dos, tres, listo, gracias. Es aquí donde juegan sus hijos, es aquí donde ustedes comparten tiempo con su familia. Decirles que les vamos a seguir cumpliendo, aquí estamos dándoles resultados con mucho cariño y siempre del lado de ustedes, del lado de la gente.